Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Departamento de Justicia está listo para emitir autorizaciones de seguridad para la transición del presidente Donald Trump El Departamento de Justicia dijo ayer que comenzará a emitir autorizaciones de seguridad para los miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump y cree que está preparado para brindar reuniones informativas Fue el primer comentario oficial del Departamento de Justicia sobre la transición presidencial de Trump, informó un diario El Departamento de Justicia está comprometido a garantizar una transición ordenada y eficaz a la nueva administración, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado Estamos preparados para brindar información al equipo de transición sobre nuestras operaciones y responsabilidades y estamos listos para procesar solicitudes de autorizaciones de seguridad para aquellos que necesitarán acceso a información de seguridad nacional Algunas de las personas a quienes se les otorgarán autorizaciones formaron parte de la administración anterior de Trump Un diario informó que Robert Wilkie, quien fue secretario de Asuntos de Veteranos en la primera administración de Trump ha sido elegido para liderar la transición en el Departamento de Defensa esta vez Joel Rayburn y Michael Anton tendrán roles en la transición del Consejo de Seguridad Nacional según el informe El exdirector de Inteligencia Nacional de Trump, John Radcliffe y el subdirector Cliff Sims están involucrados en la transición de la política de seguridad nacional, informó un diario Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado El senador Tim Scoot lanza su candidatura para dirigir el NRSC El senador Tim Scoot anunció su candidatura para dirigir el Comité Senatorial de la República Nacional lo que lo pone a cargo de los esfuerzos del partido para aumentar su mayoría en las próximas elecciones de mitad de periodo Hagámoslo Me postulo para presidente del NRSC porque dos años de una agenda republicana es bueno pero cuatro años de éxito bajo Donald Trump son aún mejores dijo Scoot en un comunicado Eso significa que los cuatro años de su presidencia generarán baja inflación fronteras seguras y calles seguras lo que conducirá a una generación de prosperidad estadounidense Con Donald Trump en la Casa Blanca y los republicanos liderando el Senado de Estados Unidos protegeremos nuestra mayoría en 2026 y crearemos oportunidades para todos los estadounidenses Scoot ya cuenta con el respaldo del senador Steve Dines republicano de Montana presidente saliente del NRSC quien ayudó a los republicanos a ganar cuatro escaños cuando aún quedan dos carreras competitivas por definir Recuperamos el Senado de Estados Unidos en 2024 y no hay nadie en quien confío más para proteger a la mayoría en 2026 que en Team Scoot dijo Dines en un comunicado El senador John Barrazo republicano de Wyoming el segundo republicano entrante en el Senado también apoyó a Scoot en una declaración Scoot hizo campaña por candidatos en distritos en disputa y un super PAC donde gastó millones en impulsar a candidatos informó un diario Los senadores Eric Schmidt republicano por Missouri y Kathy Britt republicana por Alabama rechazaron el cargo informó un diario los republicanos deben defender 20 escaños en 2026 incluidas las carreras en Mayne y Carolina del Norte Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado como primera dama Melania Trump quiere ser una fuerza positiva y unificadora para el bien a su regreso a la Casa Blanca Melania Trump también hizo historia la noche de las elecciones al convertirse en la segunda esposa presidencial en cumplir dos mandatos no consecutivos como primera dama ya era la segunda primera dama nacida fuera de los Estados Unidos mientras el presidente electo Donald Trump trabaja para reunir a los miembros de mayor rango de su administración la señora Trump está haciendo lo mismo para el ala este con gran intencionalidad en declaraciones a un medio dijo tengo mucha más experiencia mucho más conocimiento estuve en la Casa Blanca antes así que cuando entras sabes exactamente qué esperar sabes qué tipo de personas necesitas como afirma en su exitosa autobiografía Melania tiene un fuerte sentido del deber de usar su plataforma como primera dama para el bien todas sus entrevistas recientes dan señales de una primera dama segura cómoda y deliberada que sabe lo que quiere lograr y entiende la importancia del legado con la ventaja de haber servido cuatro años antes nuestra primera dama entrante es notablemente recatada y consciente de la importancia de su papel a pesar de la falta de atención positiva de los medios de comunicación que recibió en comparación con muchas de sus predecesoras recientes su valiente apoyo a los menores a través de su iniciativa BEBES la llevó a docenas de eventos en todo Estados Unidos y el extranjero incluidos varios países africanos y a un viaje a la frontera sur para ver de primera mano el impacto que tiene nuestro sistema de migración en los menores y las familias a menudo utilizó un sitio web para destacar causas importantes como el impacto negativo de los opioides que sigue siendo una crisis importante en la actualidad la señora Trump ha dejado en claro que centrarse en las necesidades actuales y futuras de los menores estadounidenses será el centro de su plataforma para el segundo mandato la señora Trump demostró su dominio de la diplomacia social y de la imaginería en múltiples ocasiones durante su anterior mandato en la Casa Blanca incluida su impecable ejecución de las visitas de estado y su historia al estar junto al presidente Trump en el escenario con los jefes de estado visitantes e invitar a sus esposas a hacer lo mismo durante las ceremonias de llegada algo que antes solo había sido coreografiado por la administración Carter y que no ha vuelto a suceder desde entonces tradicionalmente las esposas presidenciales son escultadas hasta un costado del escenario mientras los dos jefes de estado se dirigen a la multitud este cambio es sutil pero significativo en una ceremonia que se originó durante la administración Kennedy señaló al mundo la importancia y el valor que se le otorga a las esposas y en particular a las primeras damas si bien la primera dama Melania no tuvo miedo de dejar su marca en el entretenimiento en la Casa Blanca se aseguró de que cada evento fuera significativo y estuviera impregnado de la historia y la tradición estadounidense las relaciones con los líderes mundiales fomentan el diálogo la comprensión el respeto y la paz por lo tanto debemos anticipar que la diplomacia blanda a través del entretenimiento continuará y aumentará un segundo mandato de Trump una visita de estado real del rey Felipe VI y la reina Leticia de España podrían ser una de las primeras visitas de estado que realizan el presidente y la señora Trump durante su segundo mandato ya que la primera visita planificada de la familia real a los Estados Unidos se canceló debido al COVID la señora Trump tendrá el honor de ser la anfitriona de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la firma de la declaración de independencia de Estados Unidos al igual que la primera dama Betty Ford que actuó como anfitriona de los actos conmemorativos del bicentenario de Estados Unidos hace 50 años este importante aniversario de nuestra relativamente joven nación se celebrará con gran fanfarria fueron tantos los jefes de estado que vinieron a rendir homenaje a Estados Unidos durante el bicentenario que se instaló una carpa en el jardín sur para garantizar que no se interrumpieran las visitas a la Casa Blanca sería un homenaje apropiado a la difunta reina Isabel II a quien se homenajeó con una cena de estado durante el bicentenario y a nuestra relación especial con Inglaterra que el presidente y la señora Trump invitaran al rey Carlos III a asistir a una cena de estado en su primera visita de estado como rey durante nuestro semiquincentenario como primera dama la señora Trump mostró de manera constante y deliberada su apoyo a nuestras fuerzas armadas con gestos considerados como seleccionar músicos militares estadounidenses para el entretenimiento en los eventos de la Casa Blanca y dijo apoyar a nuestras fuerzas armadas es una creencia fundamental para mí la cena de estado en honor a Australia incluyó la mayor reunión de músicos militares de primer nivel en una cena de estado en la residencia ejecutiva con más de 150 miembros rodeando a los invitados en el jardín de rosas de la Casa Blanca en 2018 la señora Trump también viajó a una zona de pugna para visitar a las tropas durante las vacaciones de navidad se puede estar seguro de que su continuo apoyo a las fuerzas armadas de los Estados Unidos será algo que se destacaría cualquier revisión cuidadosa del primer mandato de la primera dama Melania también incluiría su inmenso orgullo por nuestra nación y su aprecio por la preservación de la mansión ejecutiva la señora Trump dijo que era su testimonio de la preservación de la historia aportando algo duradero y hermoso al pueblo estadounidense trascendiendo la política y el partidismo este trabajo de conservación incluyó proyectos como la renovación del jardín de rosas de la Casa Blanca el dormitorio de la reina el rediseño de la alfombra de la sala de recepción diplomática ahora en exhibición para visitas públicas gracias a la doctora Jill y el reemplazo del papel tapiz de sedas calamandre del histórico salón rojo que se había desvanecido a rosa además los proyectos de la señora Trump incluyeron cosas que el público no suele ver como la actualización de los baños las puertas de la residencia privada la bolera y la restauración total del pabellón de tenis de la Casa Blanca por nombrar solo algunos la señora Trump aún no ha tenido la oportunidad de diseñar una vajilla de porcelana Trump que es una costumbre de la mayoría de las primeras damas en dos mandatos mantienen orgullosamente sin costo para el contribuyente a menudo prefería la vajilla Clinton con motivo del 200 aniversario de la llegada del presidente John Adams a la Casa Blanca con bordes dorados y un motivo de la Casa Blanca para sus invitados también podría crear un juego de cristal del 250 aniversario para conmemorar aún más el semi quincentenario ya que es bien sabido que la Casa Blanca necesita cristal nuevo la única constante tanto para la señora Trump como para los Estados Unidos es la propia Casa Blanca debido en gran parte al increíble personal de la residencia ejecutiva que se encarga de la casa del presidente y de cada una de las familias que la habitan según se informa la primera dama Francesca Lippeland le dijo a la calle del presidente ahora Jerry quiero que cuides bien todos los muebles y adornos de la casa y que no dejes que ninguno se pierda o se rompa porque quiero encontrar todo tal como está ahora cuando regresemos quiero encontrarlo así muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Gracias!